Baja Californianas y Baja Californianos, el Servicio Meteorológico Nacional clasificó a Hillary como tormenta tropical. Pero no hay que bajar la guardia, sus intensas lluvias y vientos de hasta 100 kilómetros por hora aún significan un riesgo para nuestro estado. Seguimos reforzando nuestra estrategia para protegerlos a todos y todas ustedes. Tenemos información de que esa tormenta ya tocó tierra en el municipio de San Quintín en las próximas horas cruzará por el resto del estado. Por eso es muy importante que sigamos con las recomendaciones que hemos emitido desde el Consejo Estatal de Protección Civil. Resguardo total, reforzar nuestras viviendas, utilizar un refugio temporal si lo necesitamos y conducir con precaución solo en caso de que sea estrictamente necesario. En la isla de Cedros, el municipio de San Felipe, ya activamos los primeros refugios temporales donde hemos albergado al menos 118 personas. Contacta al 911 ante emergencias y para solicitar traslado y el de tu familia a un refugio y mantente atento a los reportes oficiales de las autoridades. Desde aquí quiero emitir un mensaje de solidaridad a nuestro pueblo hermano de Baja California Sur por las incidencias derivadas del paso de Hillary. Y externo todo el apoyo de nuestra administración al gobernador Víctor Manuel Castro Cosío en este difícil momento. Todas y todos cuentan con nosotros. Mantendremos la comunicación. Sigan atentos. Muchas gracias.